en este momento y quiero avisarle al público en este instante que una de las personas que está esta noche aquí ha venido engañada. Ella no lo sabe, pero apaguemos todos los monitores para que no vean quién es. Pero hay una persona entre el público que está tan enamorada de ti, tan tan enamorada de ti, que aprendió español solo para saber lo que decían tus letras. Porque ella no es española. Es de los ángeles y se llama Hider. Y es la del cartel. ¿Cómo te llamas? Heather. ¿Cómo? Heather. Bueno. Heather. Heather. No he oído un nombre en inglés bien harto de vino, macho. ¿A qué te dedicas? Soy profesora de inglés. Coge esa botella y te forras, ¿eh? Así, así. A ver, chico, te va a pasar ahora una cosa muy bonita. ¿Estás nerviosa? Sí. Claro, es que estoy muy cerca. Guapa. Te vas a poner aquí mirando solo hacia abajo y te va a pasar algo muy bonito. ¿Tienes pareja tú? Sí. ¿Has dudado? Es un macho ibérico. Sí, Agustín Gimélez. Mira, pon aquí la cabeza. Oh, my God. Oh, my God. Te va a encantar. Tú tranquilita. Creo, ¿no? No sé qué ha dicho en inglés. Tranquila. Ya podéis venir. Tú no levantes nunca la cabeza. Solo disfruta y Pablo te explica el resto, ¿vale, Heather? Te voy a explicar. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, Pablo, Pablo, para empezar, Heather habla mejor español que yo, ¿eh? La verdad es que, Heather, no puedes tocar todavía... Oh, my God. Estás emocionado. Bueno, puedes levantar ahora un momento la cabeza para estar cerca. Pero no podéis tocaros porque entonces podría detectar tu temperatura o algo así. Hola. Sí. Hola. ¿Es verdad que has venido, que viniste a España solamente por...? Sí. Y aprendí español porque no sabía que era Bailamos. Like, what does Bailamos mean? Y aprendí español por esta canción. Wow. Oh, feo. Y luego sobre España y sobre Madrid. Y ahora estoy aquí. Wow. Y ahí está entrado. Bien. Va a pasar una cosa que puede ser maravillosa o no. Porque fíjate que estás a tres palmos de tocar a Enrique Iglesias. Pero no le puedes tocar. A cambio... Vale. Él sí te va a tocar a ti en un momento determinado. Y ahora tú pondrás aquí la cabeza. Ya no puedes levantar la cabeza y te vamos a dar un masaje. Vale, quito esto. No, no, no. Falta que quites. Pero Pablo, no te cierres puertas, Pablo. Claro, ¿por qué? El hombre de negro, Enrique Iglesias... Sí, quítate la cazadora. Claro, claro. Lógicamente. Si puedes sentir vuestras manos, si no, no puedes. Estoy sudando, eh. No pasa nada, no te preocupes. Estoy Y ahora tienes que decidir quién es Enrique Iglesias. Será uno, dos o tres, ¿vale? Solo puedes... O sea, primero te vas a poner aquí. Ok. ¿Cuál? Primero... ¿Y si no, será el hombre de negro o...? El hombre de negro o yo. Ok. ¿Vale? ¿Estás preparada? Ponte abajo. Entre el hombre de negro, por favor. Estamos... Enrique, vamos a ponernos todos por aquí. Tienes un micrófono cerca. ¿Eh? Y... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Espera, 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 dale. Oh, my God. Con tranquilidad. Sí, nena. Sí, nena, sí. A ver, a ver. Podría ser Enrique Iglesias ahora mismo el que te está tocando, pero no te podemos decir nada más. Oh, my God. Está haciendo su masaje especial. Calla. Bien. Esta ha sido la primera intervención. Esta ha sido la primera intervención. Ahora va nuestro segundo... A ver, ahora, ¿quién es? Segundo participante. Ahí está. No, 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 hombre. Ah. Esta persona que te está tocando podría ser Enrique Iglesias. No te queremos decir nada más. Bueno, bueno, bueno. Siendo bastante sexy. Vamos a hacer... Atención. Otro cambio. Otro cambio. Otro cambio. Una persona también podría ser... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué sexy, ¿no? Oye, Heather, ¿qué se siente al pagar 15 euros por una sangría? ¡Oh, Dios mío! ¡Eres muy tonto, arranca! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No le distraiga. Está diciendo que sienta muy bien esto que ya está no siendo. Bien. Bien. Eh... ¡Hither! ¡Yeah! ¡Es Heather! Pablo. ¡Heather! 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 Y... Te voy a llamar profesionalmente... ¡Heather! ¡Querida amiga! ¿Vale? Te llamaré querida amiga. ¡Querida amiga! ¿Quién crees que ha sido Enrique Iglesias? ¿El 1, el 2 o el 3? ¿El 3? ¡El 3! ¿Estás segura? ¿Estás segura de tener...? Es que... La 1 no. La 1 no. Mira, la 1 no lo descarta. La 1 no, piano o algo así. No. La 1 no. Le tienes que preguntar cuál fue el mejor masaje. ¿Cuál fue el mejor masaje de los 3? ¿La segunda? ¡Sí! ¡El segundo! Pues, eh... Si fue el mejor masaje, le voy a pedir al segundo... Sí. Que, eh... Te toque un poco más. Que puedo ser yo. Vale. Que puede ser el hombre de negro. Que puede ser Enrique Iglesias. ¿Vale? Yo sería este que te acaba de tocar. Ok. ¿Vale? Este es el hombre de negro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Para el culo! ¿Ven esas contracturas? ¿Esas contracturas? Ahí, ahí. Cuando te veas con la tele, está ahí, vamos a preparar. ¡Vale! ¡Felicidades a lo mejor de nosotros! Querida amiga. Sí. ¿Puedo mirar? Date la vuelta porque era Enrique Iglesias. ¡Eh! 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 ¡Levantate! Y por favor, Enrique, ese beso. ¡No, no, 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 no! ¿Qué le decías? Heather. My name's Heather. Ok. Que quiero enseñar a España que mi nombre es Heather, no Heather. Heather. Heather, Pablo. Heather. Heather, and your Spanish is better than my Spanish. Pues he trabajó mucho en esto. Y, sí, es que aprendí español en Santa Mónica y luego para mi cumpleaños de 16 años, un amigo... Santa Mónica, California. Sí. Y él estaba trabajando en Interscope y has firmado algo para mí. ¿Estás llegando con Enrique Iglesias? ¡En mi otro sitio! ¡Eh! ¿Qué quieres ver con Enrique Iglesias fue de El Hombre de Negro? El tercero era El Hombre de Negro. Muy suave, muy suave. ¡Un aplauso para él! ¡Que entre Mario Akerizo, por favor!